El domingo 23 de septiembre de 2018, primer día de la estación cálida del año, es decir de la primavera, nos acercamos a un destino largamente esperado, las cuevas ubicadas en la parte sur de la playa del distrito de Ventanilla. Dicho sea de paso son las cuevas que le dieron nombre al distrito por su particular forma de ventanas que miran hacia el mar. Una de ellas es conocida como la cueva del pirata y es quizá la más grande de las tres. Ahí es a donde entramos y en su interior nos encontramos con los amigos de investigación Lima Paranormal, quienes también se encontraban haciendo una investigación particular. Posteriormente fuimos al cerro Gorila, quizá la única loma en la región Callao. Y bueno, ya les mostramos en este vídeo algunas cosas que esperamos sean de vuestro interés. Nos encontramos en el cerro Ventana y aquí les voy a mostrar un poco de aquello por lo cual decidí venir aquí y ponerlo en mi canal de misterios. Ustedes quizá conozcan las teorías de Daniel Rousseau sobre el tema de Markawasi, que no se trataría pues simplemente de visión natural, de figuras caprichosas hechas por la madre naturaleza, sino de una antigua civilización desaparecida, no reconocida por la ciencia que se dedicaba a tallar montañas con una tecnología que ya hemos olvidado. Aquí podemos apreciar que hay muchos ángulos rectos. Nosotros sabemos que la naturaleza es raro que haga ángulos rectos, se tiende más al azar y al caos y sin embargo parece como si esta pared hubiese sido tallada con algún instrumento de alta precisión, incluso el techo. Incluso esto tiene toda la forma y toda la pinta de haber sido, estoy simplemente dejando volar la imaginación, una especie de puerta y efectivamente y curiosamente coincide que es como una puerta de una parte hacia la otra de la playa, hacia la otra parte donde están las extrañas, digámosle así, ventanas o cuevas que dieron nombre al distrito y que es algo que vamos a observar en próximos minutos. Aquí hay también un ojo de agua, el agua está viniendo desde la parte trasera, pero lo cierto es que esto tiene la pinta de haber sido una antigua portada, un antiguo portal de interconexión entre las dos partes de la playa, que con el pasar del tiempo sí es cierto, la naturaleza ha contribuido a borrar un poco las formas, pero que se nota plenamente que se trata de algo que tiene pinta de no ser tan natural como nos lo dicen. Ya estamos pasando al otro lado del cerro Ventana y podemos observar por aquí una sorpresa, hay una especie de como si se tratase de perforaciones que también podrían achacarse a la erosión de los elementos, pero nos damos con la sorpresa que continúan como si conformasen una línea recta, como si se tratase pues de un patrón que sigue por toda esta pared, digámoslo así, bajo la cual pues hay una filtración de agua. Ahora por acá, a mí, no sé ustedes, me parece ver muchos ángulos rectos, de repente alguien que conozca más de geología me puede discutir o me puede aclarar, pero yo aquí veo cosas que me parecen muy poco naturales. Incluso nuestro guía, el señor Jorge, nos estaba diciendo que esto de aquí para muchos asemeja a una especie de intento de tallar un perfil humano, incluso con un ojo y una especie de boca. Bueno, lo tenemos por aquí, curioso. Miren estas líneas rectas, como si se tratase de grandes moles de piedra soldadas entre sí. Pero me refieren, según la historia o video, que ven que hay una salida más profunda que da al otro extremo del cerro y en ese camino vamos. Vamos a ver. Primero, para el lado de aquí, son tres cuevas, las tres cuevas que dieron nombre al distrito de Ventanilla. Para el lado de aquí, aún cubierta por algo de desmonte, se encuentra la cueva del Lobo. Bueno, aquí al centro, y quizá una de las principales razones por las que he decidido venir acá, la cueva del Pirata. Y a la izquierda, y el nombre ya nos dice mucho, la cueva del Diablo. Estas cuevas no solo son atractivos desde el punto de vista de lo geológico y lo natural, sino también tienen sus historias, tienen sus leyendas e incluso tienen sus cuentos de aparecidos. Cuentos digo por poner una palabra y no redundar con la palabra historia, pero en realidad son cosas muy serias que las cuentan personas que recorren esto en su día cotidiano, como pescadores, por ejemplo, que cuando están en altas horas de la noche por aquí, ven extrañas figuras que se deslizan, luces, presencias. Y aquí tenemos la cueva del Pirata. Amigos del Distrito Infinito Perú, en este momento estoy interesando a una de las cuevas que dieron nombre al Distrito de la Estanilla, conocida como la Cueva del Pirata. El nombre no le viene en vano porque, al parecer, en tiempos en que los españoles dominaban toda esta parte de la costa del Pacífico, sufrían muchas veces el asalto, el asedio de hordas de piratas en barcos, obviamente, y corsarios de otras nacionalidades, los cuales les quitaban las riquezas que ellos planeaban llevar a España, los famosos galeones españoles. Pero, al no poder llevarse todo el botín, muchas veces, para posterior ocasión, dejaban enterrados en algunas cuevas parte de lo robado, en realidad. Y se comenta, la tradición ha pasado de generación a generación, que esta era una de las cuevas, de las muchas que en la costa peruana reciben el apelativo de Cueva del Pirata, en las que estos personajes depositaban parte del botín. Pero, más allá de cuestiones históricas, más allá de curiosidades geológicas, yo les mencionaba, cuando estaba hablando de, conocido como Cerro Ventana, que me parecía bastante recto para tratarse de una formación natural, que esto se repetía aquí. Y esta es la razón por la cual yo he venido a visitar, in situ, este lugar de misterios, ¿no? No simplemente basarme en los videos de otros canales. Y lo confirmo una vez que estoy acá. Si vemos alrededor, podemos observar que las paredes son bastante rectas. No son totalmente rectas, no son pulidas como si se tratase, pues, de un vidrio. Pero son, de nación recta, a mi parecer, como para tratarse simplemente de una cuestión natural. El camino sigue, se va angostando. Nos recuerda, de repente, a algunos sitios arqueológicos de tipo iniciático, ¿no? Donde hay toda esa composición, todo se va haciendo más difícil para que la persona vaya sintiendo la presión y se juega un poco con su psicología hasta llegar a algún lugar central donde se llevan a cabo rituales, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención aquí es el techo. Porque el techo es, bueno, es alto, evidentemente, pero da la impresión que estuviera constituido por una sola laja, o un par de lajas unidas, ¿no? Es una sola estructura, es totalmente plano, este sí. Y entonces, por eso es que a mí me llama la atención este lugar. Paredes rectas, techo recto, túneles que no se sabe a dónde llegan. Incluso aquí tenemos unas rocas completamente rectas, completamente, perdón, planas, ¿no? Como si se tratase de mesas o de asientos puestos a un lugar. Como les digo, esto me recuerda a mí las teorías. En esos momentos, por razones que desconozco, se fue el audio del video. Lo que trataba de decirles es que esto me recordó a los postulados de Daniel Rousseau, quien en su inmortal libro sobre Markawasi, postulaba la existencia de una desconocida civilización llamada cultura masma, que tenía la tecnología y la técnica para poder tallar los cerros, las rocas, dándoles formas de animales, entre otras muestras de su avanzada cultura, las cuales habrían llegado hasta nosotros en lugares como Markawasi, ya un tanto desvirtuadas por el paso del tiempo y los elementos. También recordé el oro de los dioses de Erich von Daniken, donde aparecen algunas fotos del interior de la cueva de los tallos, que se asemejan en algo, y salvando las distancias, a lo que vemos en este lugar. Es decir, que permite el paso de las personas. Vamos a ver si en siguientes minutos, ya con linterna en mano, podemos caminar un poco más allá y ver si nos depara alguna otra sorpresa esta cueva conocida como El Pirata. Bueno amigos, nos encontramos en la parte más profunda de la conocida como Cueva del Pirata. Ustedes ya vieron la parte anterior, hay un pequeño espacio por el que solo puedes pasar rampando, y nos encontramos con una especie de cámara, evidentemente natural, al fondo de este túnel. Por aquí también, hablando de túneles, hay otro más, que nos conduce a una salida en otro sector de este cerro, que es como un gran bloque de piedra. Aunque se nos comenta también que por ahí hay cascajo, ¿no? Piedra más carente de solidez. Y aquí nuevamente, como vemos, es una pared que ya ha sido visitada por personas de no muy buena educación, que digamos, porque está todo pintarrajeado. El techo pues pareciera, ¿no? Pareciera como si hubiese sido construido, porque pareciera más bien una galería arqueológica, y pareciera más bien un techo alto. Esto nos da bastante que pensar, ¿no? Incluso hay un color oscuro en el techo que podría tratarse de carbón o algo similar, o quizá por el hollín, porque por lo visto aquí alguien ha hecho una fogata, y no es exactamente que se trate pues de una fogata de campamento, sino que aquí hay una serie de elementos pintados en las paredes con aerosol, que al parecer determinan un espacio en el que se estarían llevando a cabo prácticas de lo que se llama comúnmente brujería, ¿no? Así que tenemos un espacio ritual hasta cierto punto, si cabe el término. Y bueno, aquí termina la cueva, hay también un saliente rocoso en el piso, aunque sí el piso es principalmente de arena similar a la que constituye la playa, pero bueno, hay una parte en la que hemos rampado, y esto es pues el final de la conocida como Cueva del Pirata. Dentro de aquí hay símbolos satánicos, entonces, en este ambiente, ¿no? Bueno, hay símbolos un tanto extraños, y restos de actividad brujeril ahí al fondo. Ahorita esto que vemos aquí, pues es la otra entrada. Ah, ¿grandes? ¿Grandes? No juegues, don puta, que sería locazo. Es un acceso nuevo que se ha encontrado. Como ven, parece una entrada construida, ¿no? Tallada, porque tiene forma triangular perfecta. Y es el acceso a una nueva cueva dentro de la Cueva del Pirata. O sea, fíjense ustedes cómo es esto. Una cueva dentro de otra cueva. Nuestros amigos, como tienen este casco y algunos artículos de espeleología, están ahorita explorando también por primera vez. No, han estado cavando ahí. ¿Por qué? ¿Qué ha cavado esta vaina? No, es un coño. ¿Satanista? Sácalo, sácalo para verlo. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Sí. ¿Huesos? Sí, había un hueso, pero no es humano. No es humano. Amigo, está inomada, ¿no? No, es que es... Ya está muy chico, tendrías que trabajarlo como en el otro lado, comenzar a cavar. Ah, lúpe. ¿Eso qué lo ha hecho? Esto está cerrado. Este estaba cerrado. ¿Cómo? ¿Así? ¿No está abierto? Sí, lo sigue cerrado así, mira, como es. Guarda con tu cabeza. Entonces, lo sigue cerrado, tapía. Al otro lado igualito, me tapearon un acuerdo que iba a entrar, pero... Digamos entonces que alguien está intentando abrir nuevos accesos. Nuevos accesos, sí. Usted me dice que es de Investigación Paranormal Lima, ¿no? Sí. Así es, aquí nos hemos encontrado con el amigo Salvador, que es también de un canal hermano, en lo que podemos decirle así, ¿no? Porque también le interesan los temas de Misterio, que es Investigación Paranormal Lima, y yo pues de Misterio Infinito Perú, como bien aquí estoy. Entro, nosotros nos retiramos con todos los chicos, ¿por qué? Porque estaba sonando como si estuvieran golpeando, y cuando nos estamos retirando, estamos yéndonos hacia atrás, yo estoy empujando con... ¿Te acuerdas que te dije que hay un acceso así? Es una caja de este tamaño. Correcto. Entonces están empujando, y salió algo así, como si estuviera jalando mi madera, chucha, yo, afuera, nomás salí. Claro, esos momentos se salen. Porque porque tengo más mujeres o chicas, no voy a poder hacer, y para retirarnos de ahí, un poquito de congestión, entonces tengo que venir con dos o tres personas que tengan un poquito más de... De físico. De físico. Claro. Para poder entrar, porque no me ayuda en ese sentido. Sí. No me estoy apoyando, pero... Pasar algo, acá tengo que aperturar vía. Hay una cueva, son dos Eles, para entrar. Pero o sea, esto estaba cerrado acá. Este estaba tapeado como las piernas de allá. ¿Ese hueco se abrió en la nada? ¿O no me ha abierto? No, 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 porque como te dije, yo visito esta cueva y siempre está tapeado en alguno de los puntos. Ah. Entonces lo han abierto, parece. Pero no me he dado cuenta cuando he ingresado por acá. ¿Pero lo han abierto para irse a otros lados? Para, de eso sí debe ser, Porque son accesos que tienen que ser aperturados. No, pero ya no tiene salida esa ya. No, al menos este... Y son como cámaras internas. Como salidas.